La del 5 lo que dijimos, Fonseca no anduvo. Es cierto que Kranevitter tampoco era el dueño indiscutible de ser el volante central, pero lo de Fonseca también tiene una ligación directa al resultado final. Lo de los tres centrales habrá que ver cómo lo plantea para la vuelta. Alguna sorpresa seguramente va a haber pensando en el partido del Monumental. Pero ahora la mano de Gallardo en esto no se vio. La esperanza de River en este contexto, en todo en realidad del segundo semestre, en la parte de donde llegó, es Gallardo. Y hoy no lo fue Gallardo. Yo digo esto, más allá de que la elección no estaba en discusión, me parece, sobre todo con los tres centrales. Ahora, mientras el partido le estaba dando mensajes a Gallardo ya en el primer tiempo. Más tanto o no. No estuvo lento él, que siempre suele resolver. Si ve el equipo con alguna deficiencia, te mete un cambio. Pero si en dos ventanas gastó todos los cambios. Yo pensé que vendía cambios en el entretiempo. ¿Para cambiar antes? Tal vez, Juaco, la idea era hacer negocio. Yo creo que por cómo estaba jugando River, era hacer negocio, que era perder uno a cero. En algún momento vio esa película. Lo que suele hacer él es un golpe de efecto con su charla técnica. Este tiempo sale en los 10 minutos, te doy 10 minutos para que cambies esto, 5, 7, no sé. No lo puedo cambiar. Ya cuando vos perdés a tu mierda, entrar en calor es un golpe. Bueno, eso sí. O sea, perder un gol de selección. Eso es verdad. Pero cuando te meten en uno a cero, en uno a cero, yo en un momento pensé que iba, como era tan superado en muchos aspectos, yo pensé que iba a ser espejo. Que normalmente decís, bueno, me acoplo como juega el otro rival, y bueno, hacemos uno contra uno, y nos cubrimos. Y terminó en uno a cero. El uno a cero es negocio. Sobre todo jugando, sabiendo que vos sos tan fuerte del local. Por eso a veces los jugadores, acá ya le escapo al técnico, los jugadores también tienen que resolver, lo más grande. Pará, vamos a resolver uno a cero el negocio. Esto me pasó también en Brasil, que fuimos a buscar algo, y después te sale una contra, y terminas en un resultado, que después cuando... Es un resultado cuesta arriba. Porque lo acaba de decir, te obliga en el primer tiempo, al menos a hacer un gol. Pero ¿por qué no salió uno a cero el partido? Bueno, hubo dos errores puntuales y terminaron. Ahí es donde nos hicieron los goles muy fáciles. Lo que pasa es que esto también... Además, los goles son momentos inoportunos. Cuando River se estaba acomodando en el primer tiempo, buscando presionar, un poco condicionando la salida de Mineiro, el primer gol. Y en el segundo, cuando Lanzini empezó a tener el pulso del partido, a hacerse cargo de River, para mí Lanzini ingresó bien, y hasta cobra terreno para jugar por encima de Nacho Fernández, sin ninguna duda. Nacho, Simón, Fonseca, fueron un espanto hoy en River. Cuando River empezó a tener la pelota, llegó el segundo. Pero no viene dando síntomas de eso River. Lanzini y Nacho, y no había una lectura que se podía adelantar, de Gallardo para este partido. Nacho viene a hacer varios partidos así. Y Lanzini, cuando viene entrando en los segundos tiempos, también viene dando mensajes de que puede entrar. Y así como modificó, y no acertó Gallardo, con Craneviter afuera y Fonseca adentro, una lectura, ¿no podría ser Lanzini adentro y Nacho afuera para este partido? Sí. Porque, lógicamente, el análisis está posterior, con el diario del lunes. Y Nacho sigue en su mismo terreno, sigue en su mismo zona gris, donde Nizini no. Y Lanzini, es cierto que viene entrando bien. Y lo mismo de Mastatuono. A mí no es Mastatuono cuando entra, te da algo diferente. Y hoy Mastatuono no entró. A mí me cuesta creer que la salida de Craneviter y el ingreso de Fonseca sea algo táctico nada más. Pero si después entró Craneviter. No, que tuvo que... Eh, Villagra. Por eso, después entró Villagra. Entonces, ¿qué pasa? Hay que averiguar algo. O sea, tuvo una semana horrorosa donde Gallardo saca siempre, por eso jugó Nacho, como Nacho jugó, porque tuvo una semana maravillosa, Craneviter quizá le mostró una semana. No hay parte médico, no hay nada. No, no, por eso. No creo que con eso porque estaba en el banco. En vez de quedar afuera Pitti o Funes Mori, quedaba afuera. Vos tenés preguntado con Fonseca. Esa conferencia de precios no lo pensó. ¿Sabés qué pensó para mí con Fonseca? En la previa, digo. Él creyó que los centrales iban a estar en el mano a mano con los delanteros de Mineiro ganando más duelo. Y lo podía soltar para pasar la pelota mejor. Claro, y entonces lo deja libre a Fonseca y le da la pelota para que reparte. Pero cuando ve que no funciona lo tiene que poner a Craneviter. Claro, si vos creés que Fonseca puede ser el 5 con tensión tuyo, estás equivocado. Fonseca no tiene marca, no sabe marcar. Fonseca no se ganó a Fonseca entrar, sino que se ganó a Craneviter salir. Pero Mauro, pará. Vos tenés información que cambia un jugador clave. Pero eso decide la semana. Exacto. Porque de acá salgo en la nebulosa. No, no. De reviviente. Te la puedo tomar con Craneviter que no lo sabemos. Ahora, la esencia es yo no lo salgo a jugar al partido o lo salgo a luchar. Ahí donde... Está bien, pero por qué cuando lo saca... Pero si vos tenés características... Pero por qué cuando agrega después agrega a Villagre y no a Craneviter. Bueno, pero vos... Es muy raro eso. Voy un paso atrás. Todo raro. ¿Por qué él no sale a combatir el medio? Sí, cuando históricamente los equipos de Gallardo son fuertes y sólidos en el medio y de ahí parte el juego. Y mostró un medio... Pero vos te haces ruido que el cinco tuyo que juega siempre no fue ni el segundo cambio hoy en esa posición. Pero Villagre, ¿por qué no va... Bueno, ¿cuántas veces vimos a un equipo de Gallardo jugar con un medio campo fuerte, sólido y que de ahí sale a combatir? Era su sello. Era su sello. Ahora, ¿no será que algo pasó con Craneviter que por eso juega con líneas de tres centrales en el fondo porque no tiene un cinco de marca entonces lo protege? ¿Lo protege? Sí, claro. Y ahí empieza... Y digamos, nosotros estamos arrancando atrás, digamos, al revés la lectura. Nosotros arrancamos que empieza con tres en el fondo y por eso juega Fonseca y en realidad la lectura es al revés que como no lo tiene a Craneviter por eso juega con tres en el fondo. Es que, ¿sabés qué pasa, Dani? Desde hace muchos días atrás que ya viene muy fuerte la versión que iba a jugar con cinco atrás. Eso es verdad también. Eso también. O sea, no es que Gallardo como que... Si algo no sorprende hoy Gallardo es que juega un día de ciclo. Pero cuando cambia el medio y todos vemos que Fonseca no está haciendo lo que tiene que hacer y que River encima no está sufriendo en el fondo, ¿por qué no entra Craneviter ahí? ¿Por qué no entra Craneviter? Yo sé algo que tal vez el análisis sea inverso. Pero si quedó afuera Funesmori... Y Craneviter viene de jugar con Vélez y no viene de jugar bien. Quedó afuera Funesmori y el Pitti del banco. Si hubiese tenido algo físico Craneviter quedaba fuera él del banco. Pero por eso es otra cosa que no sea físico. Para que es futbolístico, por eso digo. Sin informaciones que Gallardo no está contento con Craneviter. Esto está claro. El día que jugaron los suplentes contra Boca entró Pesela en el entretiempo, entró Acuña, entró Borja, Craneviter no entró. Pero Juan casi siempre. Juan, con el 80% de los partidos Gallardo jugó Craneviter. No nos olvidemos, Joaquín. Estoy buscando lugares. Exacto. Ese día con Boca no entró. No, para mí no. Cuando había que morder. Con Independiente, ¿qué pasó? ¿A quién sacó? Para mí porque hoy, como dijo Hugo, ¿cuál fue el partido hasta hoy más importante de River? Este. Este. ¿Y no jugó? No, no, no. Y le fracasaron los que mejor estaban. Pesela era el gran capitán, dicho por mí, incluso reconocido por mí, una contratación estupenda. Hoy falló en todas. Hoy, si te falla Pesela, es una bomba de tiempo que te falle Pesela. Porque, ¿cómo repercute en Pablo Díaz y en Pires? Bueno, tenés un partido malo. Colapsó el sistema hoy de River. Lo que mejor andaba, hoy colapsó. Lo único bueno de mí. Ahora, yo creo que para la revancha tiene que jugarse por la frescura, ¿eh? Más tanto uno a la cancha, la rebeldía de los pibes, el diablito, la rebeldía. Porque Nacho no te da nada. Nacho Fernández juega con la chapa. No te da nada. No hizo pie hoy. Con Gallardo, con la chapa no juega nadie. No hizo pie. Pero si querés sacarlo, partido y ya se ganó salir. Pero, a ver qué, la frescura de un juvenil lo vas a hacer responsable a que River te haga y necesitar. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. Justamente porque el pibe no es responsable de esta debacle, tiene que ir a la cancha de la Monumental. No puede lograr sin jugar con frescura. A mí lo que me sorprendió de Gallardo hoy y su viveza, sabiendo que tiene su fortaleza de local, que no haya cerrado el partido en algún momento. No lo cerró nunca. ¿Sabés cómo lo cerró? Si les gustó el video, suscríbanse para más información y activen la campanita para mantenerse al tanto de las últimas novedades.